Para ti mi amor, mi amor, nunca me olvides Ahora ya llegó lo que esperaba Con el nuevo armamento musical El canto con Daniel No me dejes amor, si te lo puedo vivir Pero no me olvides amor, si te no sé qué hacer Si tú me alejas de mí, ya me marcharé muy lejos Porque tú lo sabes amor, hasta me duero por ti No me dejes mi amor, mi amor No me abandones Porque sin ti no puedo vivir Mi amor, mi amor Aunque te vas de mi lado, no me empiezo a olvidar Porque tanto tiempo son dos, es imposible borrar Pobre de mi corazón, estás sufriendo por ti No me lastimes amor, te lo pido por favor Dale pa' esto Pero por ser teniente, eso sí Para que lo aprendan esos hijos del amor Y para que lo bailen lo que ya sabemos Esa bandita, esa bandita, esa bandita No me dejes amor, si te lo puedo vivir Pero no me olvides amor, si te no sé qué hacer Si tú me alejas de mí, ya me marcharé muy lejos Porque tú lo sabes amor, hasta me duero por ti Y como la palabra me hicieron a tus amigos Para que lo sopa Pinto sabor, sabor Sueño pañar Aunque te vas de mi lado, no me empiezo a olvidar Porque tanto tiempo son dos, es imposible borrar Pobre de mi corazón, estoy sufriendo por ti No me lastimes amor, te lo pido por favor Música Saltando, bailando, salgo, salgo Epa, 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 epa Música 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 Y dando la vuelta, la vuelta, la vuelta Ay mamita, mamita, mamita Música La experiencia marca la diferencia Música Música Gracias por ver el video.